Esta canción se llama Responde, ojalá le guste. ¿Qué más podría ser yo? Responde, ¿qué quieres? Tú sabes que eres mi todo. No olvides más, mi amor. No sé que te ha cegado el temor. ¿Por qué jamás te han dado tanto amor? No hay más que decir. Tienes que sentir. Dime algo, por favor. Responde, ¿qué quieres? Tú sabes que eres mi todo. No olvides más, mi amor. Responde, ¿qué quieres? Tú sabes que eres mi todo. No olvides más, mi amor. Sé que hay un poco de sentir. Diciendo que vendrás a mí. Tienes que sentirla. Tienes que sentirla. No olvides más, mi amor. No olvides más, mi amor. Responde, ¿qué quieres? Tú sabes que eres mi todo. No olvides más, mi amor. No olvides más, mi amor. Gracias. Gracias.